Imagina que quieres colocar este video horizontal en tu Instagram, TikTok o Shorts ¿Cómo luciría? Horizontal dentro de vertical, así quedaría cortado, no sé, a mí no me gusta Aunque hay una forma de lograr que quede así, mira Ahora sí, otra cosa pues Pero ojo que este truco funciona con los videos horizontales en los que la cámara ha estado fija, en una sola posición Primero tomas un pantallazo del video, luego tomas ese pantallazo y lo llevas a Photoshop Asegúrate de que esté al medio y que se vea toda la foto Ahora escoges el icono rectángulo aquí Y marcas toda la parte vacía superior Y luego pones Generative Fill Y escribes expandir el cielo azul con nubes ocasionales Y te arrojará estas imágenes, en realidad hasta tres opciones para que tú escoges la que más te gusta Hacemos igual con la parte de abajo Y miren, también te da más de una opción Ahora sí, te llevas esa imagen superior y la imagen inferior que has armado y te lo llevas a tu editor de video Y luego pones el video encima de esa imagen Y miren cómo queda, queda así Uff, miren eso, mucho mejor Ya saben, Generative Fill de Adobe, para sus redes sociales Lo usarían, los leo